Y haitianos residentes en el país que comercializan diferentes productos en el mercado de las pulgas manifestaron que agradecen el trato que se les da en el país, aunque como nos cuenta Silvania Lima, otros dicen lo contrario. La diáspora haitiana en la República Dominicana es bien tratada por los dominicanos. Así lo afirman algunos dominicanos consultados por CDN, quienes dicen que a pesar que organismos internacionales expresan lo contrario, la realidad es como muestran las imágenes. En el mercado de las pulgas realizan sus labores de forma normal. Nosotros los respetamos porque ellos vienen y compran, hay ladrones y cosas y uno trata de no tener inconveniente con ellos porque también son seres humanos. Y si están aquí, están trabajando y convivir con ellos. En todos los lugares del mundo, todo depende, puede ser chino, coreano, con todo el mundo se tiene problemas, porque hay haitianos malos y hay haitianos buenos. Como hay dominicanos malos, hay dominicanos buenos. No, ellos están trabajando normal aquí, lo que no lo queremos mucho en los pasillos, porque tú sabes que si le tapan los pasillos a uno no tiene venta alante, ¿me entiendes? Que el 70% de los clientes que nosotros tenemos son nacionales haitianos, ¿tú me entiendes? O sea, que tenemos que analizar en sí cuál es el plan que tienen las autoridades con esas nacionales haitianos. Las oportunidades que se les da en el país a los haitianos es valorada por los propios extranjeros. Sí, me siento súper bien. ¿Por qué? Pues porque yo trabajo y lo que yo quiero, gano el trabajo por lo que yo quiero. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, estoy muy tranquilo conmigo. ¿Te tratan bien los dominicanos? Claro. ¿Ha tenido algún inconveniente? Porque yo no estoy maquillado, ninguna gente puede poner maquillado conmigo. Aunque algunos también tienen algunas quejas. Pues para mí que a Haití le falta la seguridad y el trabajo, eso que falta a Haití. Y eso es lo que hay que tener en Haití, mucho empleo para que las personas puedan sobrevivir más. Muchos haitianos que no hablaron en cámara dijeron que los países que critican a República Dominicana en torno al tema haitiano lo que deben es ayudar a Haití, ya que necesitan ayudas en diferentes renglones. Silvania Lima, CDN. Silvania Lima, CDN.